El océano, corazón de nuestro planeta, distribuye agua a todos los rincones de la tierra. Ayuda regulando el clima, produciendo oxígeno. Nos conecta a las personas alrededor del mundo. Y es hogar de una gran variedad de biodiversidad marina. La salud de todos depende de océanos saludables. Y para lograrlo, debemos responsabilizarnos de cuidar el océano, así como él cuida de nosotros.